Consistencia. Ah, bien, dale, vamos a ver. Cuando no hay consistencia... No quiero que pegue otro tema, Brian Mayer, no quiero... Porque te voy a... 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 Mira, así pasó cuando tiró ganga. Está bien, pero es de lo que estaba... Pero para que tú veas, así estuvo. Bien, a para abajo, Brian Mayer, esa mierda, la tiró ganga. Para cambiar el juego. Está bien, pero es la consistencia. Puso a todo el mundo a hacer trap otra vez. Nadie se debía hacer trap. Nadie, ni el conejo, los puso a hacer trap. A Noel va a hacer un disco de trap. Magistar, vuelves a un disco de trap.